Se conectaron desde la Vía Láctea a través de un asteroide Sueñan con el infinito y no tienen nada que perder Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Solo traen paz y amor En tu planeta me quedé Raystar Shows y Nueva Imagen Radio presentan Soy Elon Ploch La banda mexicana de rock alternativo llega a Minneapolis Soy Elon Ploch Nada que pueda perder Nada que no pueda ser La First Avenue, 14 de agosto, Abre Pardos Y próximamente Charlie Montana y Maldita Vecindad Soy Elon Ploch Gracias por ver el video Gracias por ver el video